Yo los invito hoy a que sueñen, a que sueñen en grande, porque sí se puede, claro que se puede. Y ustedes están preparados para cosas grandes, y la ciudad les recibe de esa manera, les apoya de esa forma. Muy contento del centro de capacitación técnico de la municipalidad, tanto en San Pedrano, en Chamelecón, como en Honduras, Corea, gradúa a jóvenes y adultos. Yo les deseo todo lo mejor, son un ejemplo de superación. Han soñado en algo, y han puesto acciones puntuales, y de esa forma también han culminado sus estudios. Les hemos dicho que piensen en positivo, que se dediquen, que sean diferentes, y que salgan adelante aquí en San Pedro Sula, en una ciudad de oportunidades. Así es, tenemos algunas becas, las apoyamos, y vamos a seguir. Les hemos dicho que si quieren algo más, que van a tener una beca también para que continúen preparándonos. Así que muy contentos. Jóvenes, adultos también, y muchos como el que dio las palabras, ya tienen un trabajo, y eso es muy importante. Así que vamos para adelante, paso a paso. Primeramente, Dios, me doy todas las gracias y honra a Dios, porque Él se la merece. Y le doy gracias a mi tutor, porque Él siempre me dio la sabiduría y entendimiento, y me siento feliz, más que contento. Que sigan adelante, que no se queden aquí, atrás, sino que el futuro de Honduras, si queremos un cambio en Honduras, primeramente le tenemos que dar gracias a Dios, ¿verdad? Y luego, seguir estudiando, buscando un mejor futuro para su familia y para este país. Sí, es muy difícil, la verdad, pero con el apoyo de Dios, siempre uno sigue adelante, y hay que demostrar todo. Antes los profesores hay que demostrar todas nuestras habilidades y seguir adelante, para sacar un buen porcentaje promedio. Con gran esfuerzo, pero me siento feliz porque mi hijo ha salido adelante. Pues yo la miro muy buena, porque mi hijo, pues, dos hijos míos han estudiado en el Honduras, Corea, y pues han salido bien, y pues miro un futuro mejor. Pienso que tal vez muy pronto pueda encontrar trabajo.